Mi nombre es Nery Desvards, soy coordinador de la Asociación de Apicultores de Fuertolimpo, una asociación que se había iniciado ya en el 2014, aglutina como tantos pequeños productores de la comunidad indígena y latinas de Fuertolimpo. Estamos trabajando esa zona, estamos cubriendo zonas de Fuertolimpo y Puerto Varané. Eirete Pantanal está trabajando como productores latinos e indígenas, estamos insertos en la merienda escolar de Fuertolimpo, Alto Paraguay. Tenemos habilitaciones, estamos con certificación orgánica, tiene una planta procesadora, fraccionadora de cosecha de miel habilitado por la INAM. Estamos en este momento con la habilitación de la CENAX en proceso. Habíamos presentado un proyecto con la gobernación hace pocos días, estamos esperando respuestas a eso, lo más seguro que nos acepten y que nos estén donando algunos implementos para seguir aumentando a menos en producción. ¿Cuánto es la producción por cosecha que se saca de la asociación? Ahora mismo estamos entre 5.000 a 7.000 kilogramos de miel entre los socios. ¿Eso es para cubrir la merienda o también destinan a otro mercado? Tenemos cubierto la merienda y sobra poquito para estar haciendo ventas, digamos directamente a través de la página web, a través de los socios, a unos contactos en Asunción, a ese nivel. ¿El precio de la miel en esta zona del país compensa todo el trabajo, la inversión que se realiza? La verdad que es bastante buena. El precio que estamos inclusive tratando de agarrar de los socios para que ellos tengan ese interés de producir más. Entonces, no hay baja. En Fuertolimpo todavía estamos produciendo miel prácticamente sin agrotóxicos, porque es prácticamente nulo todavía en Fuertolimpo la producción de agrícola extensiva. No tenemos eso. La miel es multifloral, de muy buena calidad. Tenemos muchos desafíos que estamos llevando adelante, ¿verdad? Tenemos inclusive desafíos de que una vez que SENAX habilite el tema de la exportación, estemos en condiciones nosotros para agarrarnos a un mercado en el extranjero. Gracias. 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 Gracias.